Soy Jorge Campanillas, abogado especializado en nuevas tecnologías del despacho Jurismática Abogados. Hemos tenido una sesión sobre digitalización de libros, conocer el proyecto que estáis realizando desde Tabacalera de una máquina de digitalización de libros y por mi parte ha correspondido debatir, aclarar y charlar sobre el encaje jurídico de la digitalización de libros, de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que dice la normativa sobre la digitalización, si se puede digitalizar, si no se puede digitalizar, y luego, como siempre, estamos en una época de cambios, los cambios normativos que nos podemos encontrar en breve espacio de tiempo y que tengan que afectar o que afectan al tema de la digitalización de libros. Hemos estado hablando de los aspectos de qué es digitalizar jurídicamente hablando, sobre los derechos de reproducción de las obras, de qué comunicación se puede hacer de esas obras digitalizadas y, sobre todo, lo hemos visto también desde un punto de vista, desde cómo las bibliotecas o las instituciones culturales pueden digitalizar estas obras y cómo se podrían poner a disposición, en este caso, en terminales cerradas, sin acceso a un público o hacia Internet. Hemos visto, como digo, ese marco legal de la digitalización del usuario que pueda digitalizar y quizá también valorando la posibilidad de olvidarnos de la digitalización de obras susceptibles o de libros que, digámoslo así, puedan ser susceptibles de propiedad intelectual y quizá dirigirlo hacia la protección de la memoria cultural, histórica, la digitalización de diarios, la digitalización de cuadernos de contabilidad, quizá, por ejemplo, de caseríos o de obras que, en su caso, quizá no tengan ese valor protegido o ese valor intelectual, pero que pueden tener otro tipo de protección o pueden tener otro tipo de valor de custodia de la memoria digital. Yo creo que, bueno, pues ha sido interesante ese debate que se ha podido ir generando.